¿Qué tal amigos de Gutech? Hoy les traemos el Xiaomi 12 Lite, así que ¡vamos a verlo! Iniciemos con las características y el diseño de este Xiaomi 12 Lite que nos ha llegado para compartir con ustedes. Primero que todo pues tenemos plástico en la parte de atrás, tenemos marcos plásticos y tenemos cristal en el frente. Tiene 159.3 de altura, 7.3 de ancho y 7.3 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. Y como dijimos, tiene una capacidad para una doble SIM card. La pantalla tiene protección Gorilla Glass 5 y esto pues nos da una gran seguridad. Tenemos una bandeja especial para nano SIM, doble nano SIM, una por este lado y otra por este lado. Vamos con su pantalla. Su pantalla es una pantalla AMOLED de 688 colores a 120 Hz. Podemos ajustarle su tasa de refresco entre 60 y 120 Hz. Cuenta con la opción de Dolby Vision y también tenemos HR 10, 950 nits y una resolución de 1080 x 2400 píxeles, relación 29 y como ya dijimos protección Gorilla Glass. Ya en el software y en el hardware vemos que tiene su capa de MIUI versión 13.22. Tenemos también un procesador interno Qualcomm 7325, octa-core y una GPU Adreno 642L. Además, contamos con una capacidad interna de 128 GB y con su memoria de 8 GB. Vemos versión de Android 13 que ya está instalada en este equipo. Cada 8 días les traemos novedades, noticias, reviews y solo les pedimos a ustedes que nos colaboren con suscribirse, con tocar la campanita, con darnos un like, con compartir, con comentar este video para que sigamos creciendo como común. Llegamos entonces a su módulo de cámaras. Tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.9, un gran angular de 26 milímetros. Tenemos otra cámara de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 ultra gran angular y una cámara de 2 megapíxeles macro con una apertura de 2.4. Tenemos también el doble flash y nos permite hacer video en 4K a 30 cuadros por segundo, a 1080 a 30 a 60 de 120 cuadros por segundo con estabilización digital y además con giroscopio. Aquí tenemos las características que trae este Xiaomi que como siempre hemos visto adicional a sus opciones, trae los efectos de película, la exposición prolongada, la cámara lenta, timelapse, el video dual, la clonación que son opciones cinematográficas muy importantes dentro de este equipo. La cámara selfie es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.5, tiene también gran angular, HDR, permite hacer panorama y permite hacer video a 1080, a 30 y a 60 cuadros por segundo y a 720 a 120 cuadros por segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto al sonido, tenemos altoparlantes con duales, lo que nos permite tener un sonido estéreo audio de 24 bits a 192 kHz. Podemos configurar diferentes opciones en esta característica del sonido. En el aspecto de las comunicaciones contamos con Wi-Fi, con Bluetooth 5.2, con GPS, también localización por medio de Galileo, NFC, puerto de infrarrojos para conectar con nuestros televisores y demás equipos y tenemos la conexión USB-C tipo C para toda la conexión y también para el sonido. En cuanto a los sensores, tenemos el sensor de huella digital debajo de la pantalla. Tenemos también el giroscopio, la brújula, el acelerómetro y el detector de proximidad virtual. Si hablamos de la batería, tenemos una batería de litio 4300 mAh con un cargador rápido de 67 watts y cable incluido. Además, toda la optimización de batería que trae este equipo. En cuanto a los colores, hay varios. En este caso, nos han prestado este color verde claro, pero existe también un negro y un rosa claro. Mi opinión sobre este Xiaomi 12 Lite. Es un equipo que está en Colombia más o menos en 2 millones y medio de pesos, lo que equivaldría más o menos a unos 550 dólares. Pero como ustedes saben, los precios de aquí no son los mismos que en sus países, así que averigüen estas diferencias. Bueno, yo creo que por sus colores, por su forma de presentación, sus materiales, lógicamente que disminuye un poco el precio. Sin embargo, sus prestaciones son prácticamente iguales en todo este modelo 12 que ha lanzado Xiaomi. Sus cámaras se desempeñan bastante bien, tienen muy buena resolución y además han incluido todos los efectos y todas las opciones adicionales cinematográficas que caracterizan en la gama alta de Xiaomi. Así que no van a quedar decepcionados cuando tengan este equipo que también por sus colores y por su precio, pues puede ser una muy buena opción para empezar este nuevo año estrenando un Xiaomi. Amigos de YouTube, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Muy pronto les tendremos nuevos equipos, otras noticias, algunos truquitos y esperamos que nos puedan acompañar también. ¡Chao, chao!